George Best, una de las estrellas más brillantes del fútbol, el talento innato de George Best se vio frecuentemente eclipsado por su alcoholismo desenfrenado. Originario de Irlanda del Norte, su habilidad para regatear y su estilo lo convirtieron en una leyenda del Manchester United. Sin embargo, fuera del campo, luchó contra una grave adicción. A pesar de numerosos intentos por recuperar la sobriedad, su amor por el estilo de vida festivo le provocó graves complicaciones de salud. Un trasplante de hígado fallido debido a su consumo continuo de alcohol finalmente culminó con su muerte prematura.